Por un lado de mi voz, no brilla el nombre tuyo Cuando tu amor me desmarca O cuando volví, ya no sientas nada Cuando tu asmaos se abrace y me acaricien Y con mis labios, los me atrevesen Voy a llenarte, igual que siempre En el mundo es mi vida, igual que siempre Solo tu amor, tu amor, tu amor A tu abril, a tu subidos, las unas rojas Llega tu momento a recordar Y que tanto Dios, que está contigo Porque por aquel mundo, la lucha de la paz Esas lágrimas, tu amor, tu corazón Y que tanto Dios, que está contigo Porque por aquel mundo, la lucha de la paz Y que tanto Dios, que está contigo Y te tanto Dios, que está contigo Y que tanto Dios, que está contigo Y que tanto Dios, que está contigo Porque por aquel mundo, la lucha de la paz Cuando ya no entré, pensarás en mí, ya lo sé. Cuando ya no entré, pensarás en mí, ya lo sé. Y llorarás en mí, pensarás en mí, ya lo sé. Cuando ya no entré, pensarás en mí, ya lo sé. Tú vas a llorar, tú vas a ver. Pensarás en mí, ya lo sé. Pensarás en mí, ya lo sé. Esclarás en mí, ya lo sé. Pensarás en mí, yo lo sé. Pensarás en mí, ya lo sé. Pensarás en mí, ya lo sé. Voy a llorar, ahí vas a llorar, voy a llorar, voy a llorar, ahí vas a llorar, voy a llorar. Se encuentre triste, que los brazos se mueran, estará en los momentos de mi ritmo. No va a llorar, voy 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 a llorar. ay que rico